El pasado 18 de agosto nuestros amigos de Ubisoft lanzaron para el servicio Steam, el PlayStation 4 y Xbox One su último título llamado Zombie, que es directamente un port de su juego Zombie U lanzado originalmente para la consola de Nintendo Wii U en el 2012 y que es un remake del juego originalmente publicado en 1986 por Ubisoft, como podemos ver un título puede ser actualizado y mejorado. Ahora los gamers de PC, PlayStation 4 podrán adquirirlo por 20 dólares y en la versión de Xbox One aquí en México podrán comprarlo por 249 pesos, todo esto gracias al estudio Street Ride, encargado de esta adaptación. Hay que aclarar que el juego no tiene versión física, solo será por descarga y en sus respectivos bazares. Es importante mencionar que si eres fan de los zombies y de George and you Romeo, este juego te encantará por el tipo survival horror que tiene, el juego tiene también algo de Fear Person Shooter por el armamento que encuentras, pero hay que aclarar que la munición es limitada. El juego inicia con tu personaje al borde del caos, ya que hay zombies por todas partes y tendrás que entrar al metro londinense para buscar cobertura. Afortunadamente tendrás ayuda de Prepper, que es un ex militar precavido que junto con varios compañeros adaptaron varios bunkers en estaciones del metro para resguardarse de los zombies. Estos bunkers también podrás encontrarlos con un símbolo de un buitre negro que durante la historia tendrá un significado. Aquí el nombre de tu personaje no tiene la mayor importancia por el simple hecho de que si mueres será sustituido por otro personaje donde el color, el sexo, la fortaleza será cosa de suerte, así que prepárate a ver a estudiantes, policías, oficinistas o algún militar dentro de tus personajes. Algo que nos gustaría mencionar y que debes considerar es que si mueres al tomar control de tu nuevo personaje debes de tener mucho cuidado de no morir y llegar hasta donde está tu personaje anterior muerto o convertido en zombie para poder recuperar todos los ítems y armas, porque si mueres antes de recuperarlos podrás perderlos por un buen tiempo. Recuerda que aquí no podrás salir y leer tu archivo anterior para recuperar la partida. Aquí ten mucho cuidado. Los aditamentos que tendrás será tu palo de cricket, una pistola y una linterna desde un inicio. Posteriormente se unirán a la fiesta un rifle, una escopeta, una ametralladora, una ballesta y unas sorpresas más que no mencionaremos. Todo este armamento podrás subirle el nivel para causar más daño y así la estrategia será útil. El gameplay muchos gamers han criticado que no iguala al juego original Zombie U y es obvio por el tipo de control, pero como seguramente no tienes un Wii U esto no será relevante porque nosotros lo sentimos intuitivo y sin problema. Incluso es envolvente en ciertos momentos críticos donde si no planeaste un escape, el correr será una opción para resguardarte. La estrategia en el juego será que la mochila que tienes podrá llevar cierta cantidad de ítems y armas y podrá incrementarse si eres hábil en búsqueda en el juego para encontrar las diferentes mochilas. Con el pad o crucecita de tu control podrás colocar cuatro de los ítems y armas para acceder a ellos de una forma rápida, aunque nuestro palo de cricket nunca nos ha fallado. Recuerden alimentarse de aves y ratas, estas últimas de cuidado, dormir será importante para recuperar energía y poder salvar partida. El juego podría ser aburrido por el clásico ve y regresa, ve y salva, ve y consigue, pero lo que salva el título es la ambientación de carencia que hay en la ciudad de Londres. Zombie no es un juego de una sola sentada, nosotros llevamos más de 12 horas y creemos que falta un para terminarlo, esto debido a que nos gusta fizzbonear por todos lados. Zombie es un port directo de Zombie U, sin duda alguna, y que lamentablemente no fue optimizado para las consolas de PlayStation 4 y Xbox One, ya que cuenta con algunos fallos de reflejos y algunos bugs sin importancia. Por el precio es muy recomendable, para que le den una oportunidad. Aquí en Game Over lo recomendamos, ya que nos recordó a Lead for Death y Resident Evil y también a Dead Island, así que si eres amante del apocalipsis zombie, este juego es para ti. Aquí la pregunta es, ¿estás preparado? Nos vemos.